bienvenido a tucker carlson today si eres como la mayoría de la gente eres perfectamente consciente de que hay algo llamado bitcoin que es algo llamado cripto moneda puedes haber sido estético sobre ello incluso tal vez desdeñoso pero a los años han pasado y se ha convertido en obvio para todo el mundo que no va a desaparecer y probablemente va a ser un elemento central de nuestro futuro es algo bueno es algo malo puedes beneficiarte de ello y por cierto qué es exactamente ustedes pueden haber tenido miedo de hacer esas preguntas así que hemos buscado mucho durante unos cinco años para encontrar a alguien que pueda responder todas esas cuestiones de una manera creíble para los que no son expertos lo puedan entender creemos que hemos encontrado a uno él es michael seguro probablemente sepas que es un empresario naturalmente con fundador y director general de micro strategy es un gran inversor en bitcoin específicamente y pensamos que a pesar de eso o debido a ello o ambos inclusive es el nombre al que preguntar así que según a nosotros ahora michael estamos muy contentos de tenerte aquí muchas gracias por traerme tucker entonces básicamente yo he explicado mi propia opinión de la forma más clara posible que pude no sabía qué hacer con la criptomoneda no la entiendo me burlé de ella claramente no va a desaparecer claramente es un principio si no te importa explicando que es ok que es bitcoin bitcoin es el primer sistema monetario diseñado en la historia de la raza humana punto así que ahora para explicarlo la primera pregunta es que es el dinero la segunda pregunta es cuál es el problema y la tercera pregunta es cuál es la solución bitcoin es la solución ahora volvamos al principio que es el dinero bueno una economía consiste en bienes servicios y propiedades ya sabes yo quiero que hagas algo para mí yo quiero este producto quiero que fabriques algo para mí yo quiero esa casa yo quiero esa tierra esa es la mitad de la economía ahora la pregunta es cómo te envío 37 caballos y cómo mantenemos los libros de cuentas equilibrados así que tienes que enviarme dinero el dinero es energía social y económica el dinero es energía monetaria o es la energía de retorno que utilizamos para comerciar si yo puedo enviarte 10 fánegas de maíz y tú puedes enviarme dinero igual a 10 fánegas de maíz entonces podemos comerciar entre nosotros así que en la historia del mundo los seres humanos han probado diferentes dineros hemos usado conchas marinas una moneda de piedra gigante de la gente de ya usamos fardos de tabaco en la américa colonial hemos usado monedas de cobre monedas de plata hemos usado monedas de piedra usamos cuentas de vidrio en áfrica estos son todos tipos de dinero a veces tenemos que llegar a monedas que se respaldan en el oro y monedas de oro como dinero pero el oro nunca fue lo suficientemente rápido como dinero cómo movemos 10 toneladas de oro de aquí para allá por eso en última instancia la gente utiliza libros de contabilidad y los libros de contabilidad fueron emitidos por un comerciante o fueron emitidos por un alcalde o son emitidos por un emperador y puede retroceder 5000 años y encontrar tablillas sumerias en arcilla donde han grabado algo como 37 fánegas de avena a cambio de algo esto eran los libros de contabilidad así que el dinero ese es el libro de contabilidad compartido que indica quién debe a quién y muchas veces ese dinero es un token como una cuenta de vidrio pero el problema con la cuenta de vidrio es que si los africanos usan la cuenta de vidrio y los europeos aparecen pueden fabricar un millón de cuentas de vidrio los europeos venden un millón de cuentas de vidrio a los africanos los africanos pierden sus casas y su ganado y toda su riqueza y se empobrecen así que si tienes dinero débil y alguien más tiene dinero fuerte si ambos pueden fabricar dinero como en las islas del pacífico que utilizaron monedas de piedra y algunos europeos aparecieron en un barco y se dieron cuenta de que las monedas de piedra son raras en una isla pero son muy abundantes y grandes en otra así que navegaron a la otra isla recogieron las piedras las trajeron de vuelta a la primera isla y esclavizaron a todos en la isla el problema con el dinero es cómo podemos llevar la cuenta de una distribución justa para saber quién tiene derecho a qué si hay 100 millones de dólares de capital en la economía entre productos y propiedades corporaciones o similares tienes que tener 100 millones de dólares en dinero así que si emito 100 millones de dólares en moneda equivalente a todo lo que hay en la economía y ahora empiece a inflar la moneda y emito otros 10 millones de dólares entonces he tomado el 10% de la economía y se lo he dado a mi amigo eso es la tasa de inflación si continúe inflando la moneda si duplico la cantidad de moneda pero la cantidad de cosas en la economía es constante entonces el precio de todo lo que es escaso y deseable se duplica si no es escaso y deseable no subirá pero si hay 100 cosas y hay 10 veces más dinero es lógico que las cosas cuesten 10 veces más así que el dinero es energía económica el problema es la inflación porque en la historia del mundo tenemos inflación cuando los romanos crearon monedas de oro empezaron con una cierta cantidad de oro luego redujeron la cantidad de oro y de plata en las monedas y cuando lo redujeron a un nivel lo suficientemente pequeño nadie quería la moneda entonces los mercenarios dejaron de querer monedas el emperador no pudo pagar a los mercenarios y el imperio se derrumbó solo si emito billetes ya sabes cualquiera que sea el billete y luego triplicó el suministro de billetes con el tiempo la moneda se hundirá por lo tanto el problema con las monedas en la historia a lo largo del tiempo es la confianza en el emisor confías en un individuo o confías en un banco o en jp morgan o estás confiando en una familia a los rochelle o confías en un rey o príncipe o confías en el alcalde o confías en un gobierno ahora si miramos la era moderna economistas como se hizo dinamus que escribió el patrón bitcoin estima que la tasa de inflación en la era moderna ponderada en dólares es del 14% bien piensa en eso durante la última década en promedio en todo el mundo hemos estado inflando la moneda en un 14% al año ahora sucede que eso es igual a la tasa en la que el índice s&p 500 está subiendo un 14% en promedio al año durante los últimos 10 años la cuestión es eso bueno lo que es la inflación no se entiende muy bien algunas personas piensan que es el ipc el ipc es el indicador de la subida de una cesta de bienes de consumo pero el gobierno elige la cesta corto me da cuenta ok si elijo cosas como dominos pizza y el streaming de vídeos de youtube nunca subirán de precio de hecho puedo ajustar la cesta de la compra así que elijo cosas que no suben de precio el case shiller index ha subido un 27 por ciento año tras año por lo que el precio medio de las viviendas unifamiliares ha subido un 27 por ciento las viviendas en canadá subieron un 15 por ciento el s&p 500 ha subido un 34 por ciento este año en 12 meses cuál es la tasa de inflación si tú quieres comprar una cesta de acciones deseables la tasa de inflación es el índice s&p 500 entonces puedo calcular cualquier tasa de inflación que quiera ya que la inflación es un parámetro si quiero ser rico entonces necesito comprar activos escasos deseable por lo que mi tasa de inflación es la tasa a la que cotizan los picassos y los cuadros de leonardo da vinci las acciones las propiedades en la ciudad de nueva york están subiendo de precio o una casa en los hamptons eso es una alta tasa de inflación en cambio si quiero ser un consumidor vivir en el sótano de mis padres pedir dominos pizza coger uber ver netflix y transmitir por youtube la tasa de inflación será el ipc será muy baja así que puedes tener la tasa de inflación que tú quieras como cuestión práctica la mejor tasa de inflación para un inversor o para cualquier persona que quiere permanecer rica o ser rica si te preocupa mantener tu poder adquisitivo económico es la tasa de inflación monetaria la tasa a la que la oferta de dinero se está expandiendo la oferta de dinero se expandió tal vez un 10 por ciento durante una década antes del cobit y el s&p 500 subió un 10 por ciento al año sabemos que la oferta de dinero se expandió un 30 por ciento después del cobit pero la inflación subió un 34 por ciento la reserva federal ha puesto en marcha la impresora de dinero al igual que el banco central de la unión europea en el mundo occidental en los países más fuertes vemos que la oferta monetaria se expande entre el 20 por ciento y el 25 por ciento o más por año la divisa está colapsando está perdiendo su valor está siendo devaluada en los países más débiles puedes ir argentina la tasa de inflación oficial es del 45 por ciento la tasa de inflación no oficial es del 85 por ciento vea venezuela la tasa de inflación la divisa se derrumbó un 98 un 99 por ciento en un año lo mismo que el líbano colapsó la divisa un 90 por ciento en un año así que lo que tienes ahora mismo en el mundo es el colapso de la divisa lo que llamamos inflación y la opinión generalizada de la inflación es sólo el ipc y a veces es el pce que es un índice de cosas que no incluye la altamente volátil comida y energía pero en qué universo puedes vivir sin comida y energía eso no es bueno como dice el sentido común si todo el mundo me dice que la tasa de inflación es del 2 por ciento o del 5 por ciento pero las casas cuestan un 20 por ciento más un 15 por ciento más si hablas con cualquiera que fabrique algo te dirá que los precios han subido un 20 por ciento o un 25 por ciento año tras año entonces cómo se supone que voy a comprar algo cómo se compra una acción que ha subido un 34 por ciento al año cuando se tiene que ajustar al ipc del 2 por ciento o del 5 por ciento así que suena como si los que causan la inflación estuvieran mintiendo sobre la inflación clásicamente en primer lugar si defines la inflación como el ipc estás usando aritmética simple para describir la economía no puedes definir la economía y modelarla con aritmética simple así como tampoco puedes describir la dinámica de fluidos o la aerodinámica con simple aritmética el fluido fluye alrededor del flujo de aire tienes álgebra multidimensional y cálculos vectoriales para describir un fenómeno complicado la economía es un fenómeno complicado otra forma de decirlo es que el precio de todo está variando en todas partes a diferentes ritmos todo el tiempo el sentido común dice que el precio de la vivienda los hantons está subiendo a un ritmo diferente que el precio de la tierra en kansas y que el precio en una determinada jurisdicción para un determinado uso sujeto a ciertas regulaciones subirá a un ritmo diferente al que al de otra jurisdicción para otro uso así que el problema es la inflación la inflación es un fenómeno por el cual una autoridad gubernamental imprime más moneda porque imprimen más moneda porque si quiero pagar una factura de un trillón de dólares o bien tengo que cobrar un impuesto de un trillón de dólares o tengo que imprimir un trillón de dólares de dinero resulta que es mucho más fácil imprimir dinero que recaudar impuestos y por lo tanto es o la inflación o los impuestos a lo largo de la historia del mundo desde los emperadores romanos todos los sistemas de acoñación de monedas todos los sistemas monetarios establecidos se derrumbaron a causa de la inflación si nos fijamos en la historia de los estados sumerios los estados persas los estados griegos los estados romanos el medio oriente todos los estados italianos del renacimiento todos los reyes de inglaterra si vas hacia adelante encuentras que cada una de estas monedas comenzó con la emisión de una moneda con tal cantidad de oro en ella y luego se redujo se siguió reduciendo y se pasaron a la plata y luego al cobre y luego lo cubrieron con algo de latón o algo de níquel recuerdas lo que pasó en eeuu donde solíamos tener monedas de plata y ahora no porque la plata es más valiosa que la moneda porque estamos degradando la moneda así que el problema es la inflación la inflación para que quede claro lo que acabas de decir que es fascinante es causada por la expansión de la oferta monetaria si simplemente imagínate que vives en una ciudad donde hay 100 casas bonitas y hay un millón de dólares de suministro de dinero y el alcalde imprime otro millón de dólares que distribuye a los ciudadanos que hará el precio de las casas y tú dices que la inflación es siempre la causa del colapso de la moneda el colapso de la moneda me suena que es la causa del colapso de la civilización sí porque si miras todas estas guerras cuánto tiempo duró una guerra en la primera guerra mundial todas las naciones abandonaron el patrón oro a la semana de la declaración de la primera guerra mundial los alemanes los franceses los británicos los americanos imprimieron dinero y el dinero se degradó finalmente hubo una inflación galopante tras cuatro años puedes imprimir dinero durante cuatro años antes de colapsar la divisa y entonces no tendrás medios para luchar en la guerra los alemanes pidieron la paz porque se quedaron sin dinero después de cuatro años la segunda guerra mundial nos quedamos sin dinero a los cuatro años vietnam ya sabes lo pagamos con la inflación y finalmente nixon tuvo que salir del patrón oro porque imprimieron tanto dinero que no podían canjear por oro no lo pagaron nos fuimos al estándar fiat y simplemente empezamos a imprimir más dinero es algo que encontrarás a lo largo de la historia y por supuesto puedes ponerte en la posición del emperador romano o del alcalde de la ciudad o del noble tienes el monopolio de la acuñación de moneda que necesitas para pagar al ejército o bien puedes ir a todos los que viven en tu nación y tomar la mitad de sus cosas o simplemente puedes imprimir el doble de monedas pero lo que yo pensaba es que la idea detrás de la teoría monetaria moderna era que mientras tengas la divisa de reserva mundial la inflación no es una amenaza para ti bien si imprimes como diría esto si hay una cierta cantidad de bienes servicios y capital en la economía y sigues imprimiendo dinero no estás creando más capital en la economía no estás creando más productos no estás creando más edificios no estás creando más servicios todo lo que estás haciendo es duplicar y triplicar la cantidad de moneda así que si le doy a todo el mundo en los estados unidos un billón de dólares y todo el mundo fuera a comprar un ferrari habría 250 millones de ferraris puedo imprimir el dinero mira venezuela mira zimbabue puedes imprimir el dinero puedes darle a alguien un billete de un trillón de dólares pero eso no crea más cosas sólo creas papel así que en última instancia la inflación sólo funciona hasta cierto punto si puedes exportarla y lo que estás haciendo es que no estás creando nada lo que estás haciendo es redistribuir la riqueza es como si hay 10 mil millones de dólares en la economía y hay esta cantidad de cosas y yo te doy mil millones de dólares ahora recibes el 10% de las cosas de otra persona lo que significa que todo el mundo que todos los demás han perdido el 10% de sus cosas al inflar la economía o inflar la divisa estoy redistribuyendo la riqueza de aquellos que guardan sus ahorros de toda su vida en divisas o derivados de divisas en efectivo si tenías un millón de dólares en el banco hace 12 meses hoy puedes comprar un 34% menos correcto si el s&p subió un 34% y tienes un millón de dólares si lo pusiste en el mercado de valores tienes 1,34 millones de dólares si lo tienes en efectivo tienes un millón de dólares si vas a comprar una acción ahora te cuesta un 34% más comprar la acción si vas a comprar una casa en los hantoms te cuesta un 40% más otras cosas están subiendo de precio tu efectivo es fijo entonces resulta que tienes algunas personas que no tienen posiciones netas de efectivo así que si eres un inversionista sofisticado y eres rico todos tus activos están en la propiedad tienes edificios tienes empresas tienes inmuebles tienes objetos de colección tienes franquicias deportivas si eres de clase media clase trabajadora trabajas por dinero y el dinero que tienes está en el banco o no tienes mucho efectivo neto el significado real aquí es que si el dólar pierde un 20% de su poder adquisitivo cada año entonces el valor de tu salario se deteriora en un 20% al año no está cayendo a la tasa de la inflación de la ipc está cayendo al ritmo de la inflación monetaria el camino a la servidumbre está resultando exponencialmente más difícil para una divisa que se debilita exponencialmente ese es el problema si tú eres un dentista y estás generando un 5% más al año durante una década y yo infló la oferta monetaria a un 20% al año durante una década si ahorras cada centavo en 10 años serás capaz de comprar una cuarta parte de lo que podrías haber comprado hoy porque el precio de la vivienda está subiendo un 20% al año y nunca vas a ponerte al día porque estás recibiendo el pago en divisa la única manera de estar a la cabeza es hacer crecer tus flujos de efectivo más rápido que la tasa de inflación monetaria y es por eso que la tasa de expansión de la oferta monetaria es tan importante y ni siquiera hay una palabra para eso que no sea el costo del capital el mejor indicador de la inflación monetaria en mi opinión es el índice standard and pours una diversificada cesta de valores de productos escasos deseables entonces el dinero es energía el problema es la inflación si estamos inflando al 10 por ciento por año ya sabes tienes 10 litros de sangre en tu cuerpo vas a donar sangre te saco medio litro de sangre del cuerpo cuando te saco medio litro de sangre pierdes glóbulos rojos plaquetas el sentido común te dice que si corres la maratón de boston al día siguiente tienes un problema no puedes rendir como un atleta necesitas de 4 a 6 semanas para reemplazar los glóbulos rojos así que si te saco un litro de sangre no vas a ser capaz de rendir durante un mes o dos probablemente dos meses más tarde ahora imagina que te saco medio litro de sangre cada mes para siempre eso es la inflación así que dirigiendo una economía soy el rey tú tienes un dojo y envío a alguien del gobierno y te sacamos un litro de sangre de cada uno de tus luchadores y el próximo mes lo hacemos de nuevo y el próximo mes lo hacemos de nuevo y el próximo mes lo hacemos de nuevo ahora qué esperas de su rendimiento salen declive sí ese es el problema de la divisa que está colapsando pero déjame decirte que es al 10% venezuela no es al 10% zimbabue no es el 10% el peso argentino era un peso por un dólar hace 20 años y ahora se está acercando hacia los 200 pesos por un dólar hoy ellos han perdido el 95 98 99 por ciento en una economía hiperinflacionada o en una economía que inflaciona rápidamente no estás perdiendo el 10% de tu valor económico al año estás perdiendo del 20 al 25 al 30 al 40 por ciento así que eso es como si enviar un tipo al dojo para sangrarte cada semana y luego en algún momento estoy enviando a alguien para que te desangre cada día y eso es la república de weimar la hiperinflación una metáfora más la divisa es para la economía lo que tu sangre es para tu cuerpo y la energía económica o el dinero es para la divisa lo que el oxígeno para tu sangre entonces el sentido común dice que si sigo chupando el oxígeno de la habitación te vas a asfixiar o a morir congelado y si sigo chupando la energía económica de la divisa la economía se colapsa y en caso extremo te devuelven a la edad de piedra cuando el dinero ya no funciona y tengo que cambiarte cigarrillos por balas y el problema con eso es que la economía se vuelve un millón de veces menos eficiente si no tienes dinero ahora cuántos países en el mundo tienen una divisa colapsada 66 están dolarizados hay 180 países aproximadamente y 130 divisas flotantes todas ellas más débiles que el dólar el dólar americano es la divisa de reserva mundial el dólar se está expandiendo se estaba expandiendo a un 10 por ciento al año durante una década ahora se expande a un 14 por ciento anual y se expandió un 34 por ciento los últimos 12 meses el dólar se está debilitando es como si el oxígeno fuera absorbido fuera de la sala y te dijera tucker el oxígeno realmente está siendo absorbido fuera de la sala ya hay una máscara de oxígeno que cae del techo por allí que harías correr a por ella ponerte la mascarilla de oxígeno bitcoin es la mascarilla de oxígeno la idea de bitcoin vamos a pasar a tercera cuestión es decir que has expuesto el caso más convincente que oído para describir la necesidad de algo como bitcoin así que para asegurarte de que todo el mundo está siguiendo esto el objetivo y con es escapar de la espiral de inflación que ha consumido todos estos imperios anteriores el objetivo de bitcoin es arreglar el dinero y el dinero es energía y la energía es la vida y si sigo chupando la energía de la economía estoy chupando el oxígeno fuera del sistema así que en el mejor de los casos tienes un bajo rendimiento en el peor de los casos de asfixio hasta la muerte o te congelo hasta la muerte ese es el problema por eso los imperios se derrumban por eso las economías se derrumban y el problema no es sólo un problema para un individuo no es sólo un problema para una familia es un problema para cada institución es un problema para cada empresa es un problema para cada ciudad cada municipio cada gobierno cada civilización todos ellos tienen este problema y generalmente puede rastrear el problema yo luché en una guerra que no podía permitirme luchar y la pagar con dinero que no tenía si declaras la guerra al kobe tienes una guerra declaras la guerra vietnam declaras la guerra a los que no tienen nada la historia se llena de guerras si tuviera que luchar contra ellos con impuestos entonces mi población diría que no queremos pagar los impuestos si los combate inflando la divisa entonces tengo un par de años dos tres cuatro años antes de que la gente se dé cuenta finalmente colapsar a la divisa así que el dinero es esencial para la civilización el problema es la inflación y el por qué sucede es una condición humana natural porque como tienes una autoridad que controla el dinero la tentación de inflar la oferta de dinero es omnipresente e ineludible y cada civilización ha sufrido de ella en un momento dado qué es bitcoin bien bitcoin es el primer sistema monetario de ingeniería del mundo y lo que sucedió es que un conjunto de ingenieros ingenieros sin nombre que se realizaron después de la gran crisis financiera con todos los rescates bancarios y dijeron que esto no es justo no es correcto queremos crear un dinero mejor y utilizaron dos tecnologías utilizaron internet la idea de que internet podría conectar en red cientos de miles o millones de ordenadores y utilizaron la criptografía la idea de que puedo firmar criptográficamente algo para que no pueda ser manipulado por nadie amigo o enemigo y usando esas dos tecnologías ellos concibieron la idea de un libro de contabilidad inmutable si lo prefieres un banco en el ciberespacio qué pasaría si 100 personas se reunieran 100 personas con dinero y dijeran vamos a crear un banco en el ciberespacio y queremos poner nuestro dinero allí y no confiamos en los demás y no confiamos en el gobierno no confiamos en ninguna corporación ni siquiera confiamos en ningún ordenador personal así que creamos un programa informático que lleva un registro de un libro de contabilidad 21 millones de monedas o acciones en el banco divididas por 100 millones y a esto lo llamamos un satoshi 2,1 cuatrillones de satoshis no tienes que saber todo esto todo lo que necesitas saber es que hay 21 millones de unidades de monedas que no se pueden hacer más se puede enviar su dinero a cualquier persona en la red y almacenarlo durante mil años 10 mil años un millón de años para siempre y no tener que confiar en nadie así que crearon esta idea bitcoin que es un activo que está protegido por la criptografía y se almacena en un libro de contabilidad el programa informático administra el libro de contabilidad la diferencia es que distribuimos el software en miles y miles de ordenadores separados cada nodo de bitcoin está ejecutando una copia del libro de contabilidad por lo que todo el mundo que tiene su dinero en el banco tiene una copia de todo el dinero en el banco y todas las transacciones desde el principio de los tiempos por lo que es una verdad inmutable cada 10 minutos el sistema toma una serie de transacciones y luego redistribuye el dinero basado en las instrucciones de los propietarios si quiero enviar de mi bitcoin te lo envío y va a ti y todos los ordenadores de la red lo actualizan y todos ellos lo comprueban criptográficamente usando una encriptación moderna ahora cómo defendemos la red realmente hay tres nodos importantes para lograr esto el primer nodo es el nodo de bitcoin que mantiene el libro de contabilidad es la base de datos más segura del mundo y es una base de datos de verdad inmutable es el libro de contabilidad del dinero el segundo nodo es el minero es un sha 256 es un minero encriptador que genera funciones hash para proteger la red y hay millones de ellos y todos están compitiendo entre sí para construir el siguiente bloque sólo lo conseguirá uno entre los dos millones de mineros involucrados en esta red es como si cada minero tuviera un billete de lotería y uno entre los dos millones de mineros consiguiera construir un bloque y le pagásemos un montón de dinero como 300 mil dólares y no sabes a cuál así que los mineros son un muro de energía encriptada que están convirtiendo la electricidad en hashes y luego dentro de ese muro de electricidad o muro de energía está el libro de contabilidad de bitcoin que es distribuido de forma descentralizada y hay otro nodo interesante llamado lightning node es un sistema descentralizado de segunda capa se trata de pagos descentralizados que moverán pequeñas cantidades de bitcoin a la velocidad de la luz de forma programada y casi gratuita entonces bitcoin es un programa informático descentralizado lo brillante de esto es que es un banco en el ciberespacio que nadie controla y nadie puede corromper es un banco dirigido por un software incorruptible que ofrece una cuenta de ahorro global asequible sencilla y segura para toda la gente sobre la tierra que no tiene ni los medios ni la disposición para dirigir su propio fondo de cobertura si tienes algo de dinero tienes ahorros de toda tu vida simplemente no quieres perderlo quieres ponerlo en un banco entonces bitcoin es ese banco en el ciberespacio a esos ingenieros se les ocurrió esta idea quiénes son los ingenieros no lo sabemos conocemos algunos de ellos son ciberpunks ellos se dedicaban a la criptografía el más importante de ellos era satoshi no sabemos quién era satoshi escribió el white paper y creó la primera versión de bitcoin se la dio al resto e inicialmente no hubo dinero en la red ellos simplemente la utilizaron durante un año como un hobby y luego con el tiempo hubo una famosa transacción en la que alguien compró una pizza por 10.000 bitcoins una pizza y esa fue la primera transacción luego la red comenzó gradualmente necesita monetizarse a medida que la gente compraba en la red y eso fue como un incendio del ciberespacio debemos estar nerviosos por no conocer la identidad del fundador no creo que debamos estar nerviosos debemos estar alegres porque para que bitcoin funcione tiene que ser el dinero del pueblo no tiene que estar controlado por ningún individuo ni bajo el pulgar de su fundador o de una corporación o de un gran holder lo más importante que hizo satoshi fue crear este regalo que le dio al mundo yo supongo que es él otros opinan que es ella algunos que son varias personas pero satoshi dio este regalo al mundo y desapareció y satoshi minó cerca de un millón de monedas al inicio que nunca se movieron nunca nunca fueron movidos y satoshi jamás volvió a aparecer entonces la red fue en esencia un desarrollo de la comunidad en todo el mundo en la década siguiente y simplemente ha crecido de un millón de dólares en el banco a 10 millones 100 millones a mil millones a 10 mil millones a 100 mil millones en marzo en el segundo trimestre de 2020 fue de alrededor de 180 mil millones de dólares en esta red y ahí es donde me involucré llegué tarde pero cuando me involucré lo que vi fue un activo monetario diseñado con ingeniería oro digital si lo prefieres asentado en una gran red tecnológica monetaria abierta y dije esto es un imperativo económico porque esto resuelve el problema de la inflación para una corporación con mucho efectivo yo tenía mucho dinero en efectivo y pensé que iba a perderlo todo si no invertía en algo y pensé que es también un imperativo moral esta es una tecnología para dar derechos de propiedad a 8 mil millones de personas en el planeta que no tienen derechos de propiedad bitcoin es la forma más alta de propiedad que la raza humana inventado y explicaré por qué en un segundo hay dos mil millones de personas que no tienen cuentas bancarias puedes dar un banco a todo el mundo y derechos de propiedad que no pueden ser corrompidos y no pueden ser inflados ni confiscados se lo puedes dar por el precio de una descarga gratuita en android con un teléfono de 50 dólares puedes descargar el software para tener tu propio banco tus propios derechos de propiedad tu propia libertad económica y tu empoderamiento económico así que es un imperativo moral y finalmente es un imperativo técnico se está hablando de la transformación digital de todas las cosas la transformación digital de la propiedad del oro de los bancos la transformación digital de la guerra la transformación digital del gobierno de la seguridad es una idea profunda pero en esencia si la economía tiene 500 billones de dólares en propiedades corporaciones y demás cosas en ella bien la propiedad digital es capital es el dinero vale esa cantidad vale la mitad de todo esto así que nunca hemos averiguado cómo digitalizar el dinero o digitalizar el capital digitalizamos las fotos y los vídeos la educación y los libros y las relaciones y las comunicaciones y tú sabes que el secreto del éxito de google amazon apple y facebook es la digitalización del entretenimiento la educación y las comunicaciones pero piensa en lo que significa digitalizar 10 billones de dólares de oro o 100 billones de dólares de propiedad o 100 billones de dólares en divisas así que estos ingenieros querían resolver ese problema y naturalmente aquí hay muchas grandes ideas lo primero es que fue diseñado para ser oro digital sin tener los defectos del oro 21 millones de monedas pero no puedes crear más el problema con el oro es que los mineros inflan la oferta de oro y los banqueros del oro inflan la oferta del suministro de oro en papel ellos manipulan los derivados del oro en el mercado con cualquier otro activo en la tierra cualquier cosa que se pueda poseer como casas oro plata materias primas acciones bonos cuando el precio sube la oferta aumenta se aumentó el precio de alguna acción por 10 la empresa emite más acciones si compro todos los bonos todos los bonos municipales el precio de los bonos sube y se emiten más bonos si hago subir el precio del oro por 10 la gente imprime más oro o mina más oro bitcoin es lo único en el mundo que es inelástico al precio si el precio de bitcoin se triplica no puedes hacer más si el precio se multiplica por un millón no puedes hacer más así que déjame que te dé una idea más de ingeniería en ingeniería hay algo que se llama la conservación de la energía y el propósito es la conservación de la energía la energía no puede ser creada ni destruida debe ser conservada la metáfora matemática la analogía matemática es propiamente matemática 10 más 10 son 22 más 2 son 4 si sumas 10 más 10 y te da 18 tienes un problema si tengo una bañera y hay una fuga si tengo una piscina con una fuga si tengo un sistema eléctrico con un cortocircuito si tengo una fuga en mi sistema de ingeniería nada funciona nada en el mundo de la ingeniería oceánica ingeniería aeronáutica ingeniería eléctrica nada funciona a menos que se respete la conservación de energía el problema de la inflación es que la inflación no respeta la conservación de energía tengo una fuga del sistema he diseñado una moneda que no conserva la energía para entenderlo correctamente si quieres una oferta monetaria que conserve la energía ésta debería tener por ejemplo 10 mil millones de dólares en la economía y nadie debería poder imprimir más ese es el principio económico de la escuela austríaca para el dinero duro bitcoin es un sistema monetario que conserva la energía es el primer sistema que respeta las leyes de la termodinámica las leyes de la física las leyes de las matemáticas lo que significa que es verdadero y puro tiene integridad si tienes integridad si tienes algo que es verdadero y puro y tienes durabilidad entonces puedes construir una familia a tu alrededor una vida a tu alrededor una empresa a su alrededor o una civilización a su alrededor el acero es energía concentrada y forma metálica alguna vez has entrado en una planta siderúrgica y has visto la energía que se destina al refinado de acero es energía concentrada la historia de la raza humana es que la civilización que canaliza la energía de manera más eficaz siempre gana el acero triunfa sobre el hierro el hierro triunfa sobre el bronce el bronce sobre las piedras el arco y las flechas vencen a un tipo con una lanza el tipo con la lanza gana al tipo con el cuchillo siempre ocurre si tienes poder aéreo vences al terrestre el poder marítimo vence al ejército el poder nuclear gana a todos entonces si tengo acero dispongo de energía metálica concentrada puedo crear un rascacielos cargado con mil tiendas en nueva york cuánto durará 100 años cuánto durará un barco de acero más que tú mientras no se oxide un barco de madera no tanto los barcos de madera se pudren si quieres construir un edificio y que aguante contra la gravedad y mantenerlo durante 100 años necesitas energía concentrada si quieres abrir un fondo fiduciario y que dure 100 años cómo puedes ahorrar 100 mil dólares durante 100 años para dárselos a tus bisnietos si lo pones en dólares pierdes el 99 por ciento de tu energía económica quizá el 99,5 por ciento si lo pones en oro el suministro del oro se duplicará cada 30 años los banqueros del oro siguen inflando el precio tal vez tú pierdas el 90 por ciento de tu energía económica pero eso sería una suerte porque casi todos los países de la tierra confiscaron el oro de sus ciudadanos en los últimos 100 años en todo el mundo incluso en los estados unidos te quitan tu oro así que si quieres ahorrar durante 100 años no puedes hacerlo con la divisa no puedes hacerlo con el oro qué compañía va a existir 100 años quieres invertir 100 mil dólares en bienes raíces en florida puedes comprar 100 mil dólares supongamos que puedes 2% de impuestos 2% de mantenimiento 4% de gastos de mantenimiento de 100 mil dólares son 4000 al año media vida tu dinero no va a durar 100 años como preservó mi propiedad que esa energía económica que es capital que es dinero como preservó eso necesito algo más duro más duradero necesito acero necesito acero económico el acero es energía metálica concentrada bitcóin es energía digital concentrada es energía en forma digital es comida envasada al vacío es algo que se encuentra en órbita he eliminado la fricción de la energía cuál es la vida media de la energía si tomo un megavatio de energía y lo vendo a 12 centavos el megavatio ahora tengo alrededor de un millón de dólares te ofrezco un millón de dólares de electricidad cuánto tiempo puedes mantenerlo en una batería perderás un 2% al mes no puedes mantenerla mucho tiempo puedes perder una tasa de deterioro del 24 por ciento de la batería eléctrica como se puede enviar un millón de dólares de electricidad de nueva york a tokio no puedes puedes enviar electricidad a 500 millas por una línea eléctrica pero perderás el 6 por ciento si la envías 10 veces perderás el 60 por ciento no se mueve convierte esa energía esa electricidad en energía digital en bitcoin y así lo mejoras si convirtieras un megavatio de energía a través de la minería en bitcoin tendrías unos 5 millones de dólares en bitcoin lo tendrías para siempre y podrías enviarlo a tokio por 5 céntimos puedes ponerlo en un fondo fiduciario bitcoin ha subido un 170 por ciento al año durante una década el índice s p 500 está subiendo un 14 por ciento al año en promedio durante una década el oro es plano no va a ninguna parte se está desmonetizando es una roca muerta en un sótano no es lo suficientemente rápido no se puede poner oro en un iphone el oro se está reduciendo inflando y manipulando por los banqueros y los mineros bitcoin es simplemente pura energía económica estos ingenieros satoshi y todos sus colegas lo que hicieron fue crear un activo monetario de ingeniería en una red abierta permisionada donde cualquiera puede participar cualquier país cualquier empresa cualquier individuo no se necesita un banco no se necesita pedir permiso es el último sistema igualitario si quieres dar derechos de propiedad a toda la gente en áfrica y sudamérica incluso en la cara de un régimen hostil puedes hacerlo con un teléfono android de 50 dólares y una simple descarga tienes alguna idea mejor puedes ir a zimbabue tienes 100 dólares cómo vas a guardar 100 dólares una metáfora más si no puedes almacenar propiedad si no tienes derechos de propiedad eso significa que no puedes almacenar energía económica si te quito todo el dinero de tu familia mañana al despertarte estarías preocupado por perder el empleo vas a pasar hambre tú necesitas dinero tú tienes un banco si vives en el mundo occidental con privilegios occidentales afortunado tú tienes acciones si tienes acciones y suben un 34% al año tal vez te mantengas por delante de la tasa de inflación pero si te quito las acciones y tienes que almacenar tu inversión en divisa ya no puedes estar por encima de la inflación si te quito el banco no puedes tener la divisa el dólar no es la peor divisa el dólar es la mejor divisa si te envío a zimbabue es mucho peor si estás en argentina has perdido entre el 40 y el 60 por ciento de tu poder adquisitivo este año si estás en venezuela mucho peor entonces qué significa no tener derechos de propiedad y no tener una divisa fuerte es como ser diabético de tipo 1 si eres diabético de tipo 1 no puedes producir insulina la insulina convierte el exceso de energía nutricional en grasa la grasa es una batería orgánica la grasa te mantendrá vivo durante 90 días sin comida si no puedes crear grasa aunque comas continuamente sin parar te morirás de hambre así que la diabetes antes de que se inventara la insulina era una sentencia de muerte si vives en un país con una divisa colapsada eres un diabético económico en las dos semanas después de perder el trabajo no puedes alimentar a tu familia no puedes alimentarte a ti mismo no puedes planificar el futuro así que ahora volvemos a lo que es la base de la civilización y lo que es la base de la virtud de una sociedad tienes que ser capaz de poder planificar el futuro tienes que mirar hacia adelante diez años y creer que puedes mantener a tu familia qué sentido tiene invertir en algo si crees que todo se va a ir al infierno en cinco o diez años como me metí en bitcoin yo tenía una compañía con 500 millones de dólares en efectivo ganando un cero por ciento de interés escuché al banquero decirnos que ni siquiera estaban pensando en subir los tipos de interés vi una recuperación en forma de acá en la que todo el mundo en wall street se hizo un 30 por ciento más rico sin hacer nada en un año en el que todo el mundo en los barrios tuvo que trabajar un 30 por ciento más duro para quedarse igual eso es lo que vi el año pasado si estás en wall street con un billón de dólares terminaste con 1,3 billones si estás en el barrio y te ganas la vida vendiendo algo con el sudor de tu frente tuviste que subir los precios un 30 por ciento trabajando más duro para generar un 30 por ciento más para poder comprar lo mismo que podías haber comprado antes de la crisis lo que vi fue que 2.000 personas en mi empresa trabajando duro y haciendo cientos de cosas bien podrían ganar 50 millones de dólares pero teniendo el dinero en el banco íbamos a perder 100 millones de dólares al año sin hacer nada estábamos corriendo tan fuerte como podíamos e íbamos hacia atrás ese es el problema es como si estuvieras en un bote estuviera remando surcando el agua y el viento empieza a soplar en tu cara en tu contra y tienes que remar más fuertes el viento es la tasa de inflación monetaria cuando está en el 10 por ciento el viento es duro cuando llega al 20 por ciento quien puede hacer crecer sus flujos de efectivo al 25 por ciento al año un monopolio un monopolio de tecnología digital puede pero nadie más puede hacerlo los dentistas no pueden los médicos no pueden las personas normales no pueden las empresas normales no pueden entonces si el viento empieza a soplar el doble y el triple en tu cara está remando no vas a conseguir cruzar el atlántico vas a morir en ese bote entonces qué haces girar el bote e izar la vela navegar con el viento eso es lo que hice así que déjame contarte una pequeña historia económica la compañía vale mil millones de dólares eso es microstrategy tenemos una compañía de software de 500 millones de dólares que genera 50 a 75 millones al año en el flujo de caja tenemos 500 millones de dólares en el banco estábamos valorados respecto a los ingresos más el efectivo y el efectivo iba a perder el 20 por ciento o el 30 por ciento de su valor seguramente perdería unos 100 millones de dólares al año 150 millones sin hacer nada haciendo nada simplemente ahí parado sin hacer nada así que qué voy a hacer y me dije bueno voy a comprar algo así que compré bitcoin compré 250 millones de dólares y luego ofrecí recomprar otros 250 millones de dólares de mis acciones porque sean mis accionistas no le gustaba la idea me imaginé que les recompraría las acciones con una prima después de la recompra me quedaban otros 175 millones de dólares con los que compré más bitcoin en total teníamos 425 millones de dólares de bitcoin cuando empecé este viaje las acciones estaban a 120 dólares compramos a nuestros accionistas a 140 dólares por acción a los que no les gustaba la idea las acciones subieron el bitcoin subió duplicamos nuestra inversión inicial las acciones siguieron subiendo y entonces pedí dinero prestado pedí prestado 650 millones de dólares a 75 puntos básicos en el mercado de capitales emití un bono convertible comprando bitcoin a 19 mil dólares las acciones siguieron subiendo bitcoin siguió cotizando al alza hicimos miles de millones en ese momento volví al mercado pedí prestados mil millones de dólares a un interés del 0 por ciento porque por qué no hacerlo si la oferta monetaria se expande al 25 por ciento por año y puedes pedir dinero prestado al 0 por ciento de interés todo lo que tienes que hacer es comprar algo que sea escaso así que compré mil millones de dólares de bitcoin emitir mil millones de dólares en un bono para cortar la historia terminamos pidiendo 2.200 millones de dólares al 1,5 por ciento de interés y compramos bitcoin bitcoin ha llegado a su máximo histórico ahora tenemos cerca de 7 mil 500 millones de dólares en bitcoin hemos hecho cerca de 4 mil millones de dólares las acciones pasaron de 120 dólares a 850 dólares generamos unos 8 mil millones de dólares en valor para los accionistas en 12 meses has hablado con los socios que se retiraron antes del tiempo es complicado cuando eres una empresa pública pero ya sabes dónde estamos ahora ahora somos una compañía de software de 500 millones de dólares que genera entre 80 y 100 millones de dólares de flujo de caja al año creciendo de un 0 a un 10 por ciento al año con una inversión de 7.500 a 8 mil millones de dólares que crece 170 por ciento al año pero ya sabes es como así que ahora ya sabes que si estás en la universidad quieres financiación ahora podemos hacer lo que queramos alguien se ha enterado primero todo cuánto tiempo hemos pasado juntos hablaste sin interrupción durante 50 minutos podéis cortar en cualquier momento no no sé que fue increíble fue como una de las cosas más sencillas que he oído nunca tengo dos preguntas vale todo esto se basa en el notable testimonio que acabas de hacer en nombre de bitcoin se basa en la idea de que bitcoin es seguro y fundamentalmente con una cuestión de software que no respalda es la más segura del mundo porque estamos tan seguros y cuando incluso la cía puede ser hackeada bitcoin no cuando empezamos en este proceso buscamos el oro digital buscamos el oro perfecto que tú puedas mover a la velocidad de la luz y programar desde un ordenador y la respuesta teórica a eso es un grito activo que tiene una oferta fija que es seguro así que fuimos en esta búsqueda y hay diez mil criptomonedas que tuvimos que mirar que si bitcoin que si bitcoin casas que si uno de los clones que si dogecoin lo que tú quieras añadir aplicamos el test de micro strategy que consta de tres partes se prohibirá se pirateará se puede copiar si se puede duplicar 18 mil veces entonces no es escaso y no es único no es el dominante si se puede prohibir no es bueno para nosotros si se puede hackear no es bueno para nosotros así que en primer lugar cómo se puede saber la respuesta a esto desde la propia ingeniería bueno no se puede si bien en el año 2009 o 2010 no se sabía realmente si se iba a prohibir copiar o hackear había mucha incertidumbre empezamos nuestra búsqueda en 2020 así que en 2020 tenía 12 años de historia que es lo que vimos para el 2020 el sistema había sido atacado miles y miles de veces pero nadie lo había hackeado así que teníamos 180 mil millones de dólares en una red que nadie podía averiguar cómo hackear nadie nunca lo hizo en el transcurso hay gente que ha hackeado algunos exchange o algunos monederos pero no la red subyacente por lo que no tuvimos ningún incidente de hacking en 12 años por una muy buena razón porque no puede ser hackeada porque es la base de datos más segura del mundo y porque es la más segura porque de la forma en que funciona es que tienes que ejecutar un minero así sh a 256 es una computadora con un propósito muy especial esta computadora sólo hace una cosa protege bitcoin eso es todo lo que puede hacer no puede transmitir vídeo no puede procesar para aws esa red o esa computadora es millones de veces más eficiente generando los criptohashes que defienden la red de bitcoin es una cosa con un propósito especial con siete generaciones si se vuelve toda la red de amazon o la red azure en su contra no le haría daño alguno porque se trata de una pieza de hardware con un propósito muy especial así que la tecnología que se utiliza para asegurar la red se llama prueba de trabajo y la prueba de trabajo es que vierto una gran cantidad de energía en la red y lo paso por un algoritmo de encriptación que es el generador de hashes de sh a 256 y la combinación de estas dos cosas con el protocolo significa que la red con el criptoactivo con prueba de trabajo dominante siempre será la más segura y que todos desertarán siempre de la más débil a la más fuerte así que vimos que no había sido hackeado no hay manera de suprimirlo y no importa lo que hagas porque realmente es un muro de fuerza bruta de energía encriptada si quieres atacar la red e incluso intentar interferir en un bloque tendrías que invertir 10 mil millones de dólares en equipos y probablemente te tomará de dos a cuatro años estar listo para hacer el experimento bien eso me lleva a la siguiente pregunta solo un gobierno podría hacer algo así y la siguiente pregunta es qué es un gobierno un gobierno es una organización que controla un territorio concreto que tiene fronteras acuña moneda emite divisa y esto me parece una amenaza existencial sin exagerar la idea de un estado nación a su vez una divisa internacional independiente porque los gobiernos permitirían esto lo que quieres decir es que si puede ser prohibido de hecho no puede ser hackeado por lo que he dicho antes no puede ser copiado porque tienes que invertir 10 mil millones de dólares de energía y hardware con un propósito muy especial si tienes toda esa energía y hardware podrías estar ganando 10 mil millones de dólares al año por usarlos para proteger bitcoin o que te paguen cero por tratar de copiarlo por lo que no tiene ningún sentido tratar de copiarlo es la red monetaria dominante como google y facebook son también redes dominantes una vez llegas a esa posición dominante es obscenamente difícil de copiar los volviendo al tema del baneo hay una especie de denominación errónea la gente a menudo lo llama cripto monedas monedas pero no es una moneda es un activo es un cripto activo así que correcto tucker si el gobierno pensara que es una divisa y si compitiera con el dólar estadounidense u otras divisas la acercarían y podrían intentar eliminarla pero por otro lado si se ve como un activo que compite con el oro o con los fondos indexados o con los bonos o la propiedad o los bienes raíces o la plata o simplemente como almacén de valor entonces puedes mantener tus fondos del índice de s&p 500 y bonos puedes tener tierras y puedes tener propiedades el gobierno simplemente quiere que le avises cuando vendes a alguien con ganancia y que pagues tus impuestos con un impuesto sobre las ganancias del capital y si quisieras transferir 100 millones de dólares en propiedades a otra persona probablemente quieran saber quién eres por medio de una ml o un caic ya sabes la lucha contra el banqueo de capitales se puede tener victoria de forma anónima se puede tener de forma anónima excepto que en la práctica si se quieren adquirir grandes sumas de bitcoin hay que hacerlo a través de exchange regulados así que tendrías que ir a un custodio de grado institucional que lo tenga permitido así que lo que ves quizás es un punto muy importante el gobierno lo está regulando donde está permitido está permitido en todas partes excepto en hay algo de ruido en china china tiene una situación diferente en el mundo occidental las regulaciones son que puedes tenerlo siempre y cuando lo comuniques a través de una entidad regulada así que lo puedes comprar en un exchange registrado y cuando lo transfieras estará sujeto al impuesto del irs sobre las ganancias del capital se podría realizar intercambios anónimos con bitcoin es decir sólo estoy pensando en las formas en las que socavaría la autoridad del gobierno de la cual por cierto no estoy en contra precisamente pero esto es en realidad uno de los temas principales que se están tratando en el congreso y en el senado ahora mismo si miras la semana pasada el tesoro la sec el cftc el congreso y el senado están entusiasmados dialogando sobre el tipo de regulaciones que aplicarán a las transferencias y el uso de los cripto activos pero lo más importante por ejemplo si emites un cripto activo que se parece a un valor como mickey coin si creo mickey coin me quedo con la mitad emito el resto y lo comercializo se parece más a un valor o una acción correcto eso va a caer bajo la jurisdicción de la sec muy probablemente puedes ver cómo hay un conjunto de cripto activos llamados monedas estables que se parecen a los dólares estadounidenses el comité de trabajo del presidente sugirió hace una semana que sólo los bancos aprobados por la fdic deberían emitir monedas estables quieren que cualquiera que emita monedas estables sea aprobado por la fdic asegurado y con licencia por lo tanto ya hay regulación viniendo al ciberespacio últimamente creo que los tokens que sean valores estarán bajo presión las monedas estables serán tratados como mercados de dinero en el ciberespacio y probablemente estamos evolucionando de los emprendedores de criptomonedas a las instituciones que cotizan en bolsa grandes bancos etcétera bitcoin fue una incógnita hasta 2014 cuando el irs lo señaló como propiedad o bien es una propiedad o bien es una divisa en un entorno inflacionario donde el dinero se descompone en divisa y es un componente del activo o propiedad si quieres llamarlo así la divisa es un medio de intercambio que se puede transmitir sin incurrir en una obligación fiscal si te doy un millón de dólares lo mantienes durante un año y se lo das a alguien no hay impuestos es una moneda estable es un medio de intercambio estable por otro lado si te doy un millón de dólares en bitcoin y lo mantienes durante un año y le das un millón de dólares de bitcoin a alguien y el precio se duplicó entonces debes 500 mil dólares por el impuesto de ganancias del capital en realidad en este caso si transfieres un millón de dólares de bitcoin con 500 mil dólares de ganancia deberás las ganancias del capital cuando lo transfieras podría hacer eso y no es que sea un delincuente o algo así pero no sé no creo que todo tenga que ser monitoreado por el gobierno pero podría yo bajo el sistema actual transferir bitcoin a otra persona sin que el gobierno lo sepa yo creo que ahora mismo en los estados unidos y en todos los custodios institucionales que conozco si se superan los 10 mil dólares que es el límite de la ml para la mayoría de los bancos están obligados a revelar eso por lo que nos estamos moviendo al punto donde si estás transfiriendo propiedad como si me transfiriera a su millón de dólares en acciones de apple generaría impuestos si me envías un millón de dólares de bitcoin a través de cualquier tipo de intercambio institucional habrá un hecho imponible es imposible comprar y vender bitcoin fuera de los intercambios institucionales hay redes peer to peer y muchas idas y venidas sobre si están o no permitidas y varía según la jurisdicción así que creo que eso se va a regular y se regulará de forma diferente en cada jurisdicción en general existe una presión en lo que es la regulación en torno a los impuestos comunicación de transferencias prevención del blanqueo de capitales lucha contra el terrorismo es la discusión sobre no poner límites o que se informe a partir de los 10 mil dólares o informar a los 600 y así todas las disputas giran en torno a cuánta libertad económica y tienen enfoques diferentes por cierto cuando utilice en los términos terrorismo y blanqueo de capitales podría utilizar las comillas te importa eso está por encima de mi nivel salarial aquí está mi argumento más importante eres una familia eres un inversor institucional eres una corporación ves la inflación y o bien compras un poco de tierra compras algunas acciones compras una onza de oro o compras bitcoin porque comprarías bitcoin porque quieres activos apex no quieres la dilución del oro no quieres la dilución de acciones no quieres impuestos sobre la propiedad ni el dolor de cabeza que te puede causar mantenerla todas las demás formas de propiedad pueden ser confiscadas e infladas de forma irreparable todas las otras formas de propiedad correcto si tienes edificios de alquiler en la ciudad de nueva york y hay un control de precios y no puedes desalojar a los inquilinos y hay un impuesto de propiedad es difícil de vender y tienes que seguir con el mantenimiento así que el resto de propiedades tienen costes de mantenimiento y riesgos la importancia de bitcoin es que es propiedad digital es oro digital es propiedad digital es dinero digital es energía digital la idea es vamos a crear algo puro es mejor oro que el mismo oro porque mil millones de dólares en bitcoin no tienen peso y se mueven a la velocidad de la luz de forma gratuita y puedo guardarlo en mi cabeza es mejor propiedad que las demás propiedades porque no tiene costes de mantenimiento y no puedo embarcarte lo es el mejor dinero por la misma razón se mueve a la velocidad de la luz es programable trata de enviar dinero un sábado por la tarde desde un banco de aquí a un banco de francia o desde un banco de nigeria no se puede hacer no es un botín de guerra es un botín de paz esta es otra gran idea que quiero desarrollar con todo lo demás si tenemos un montón de dinero y te doy un millón de dólares y te digo que vayas a comprar cosas con él y tú compras oro joyas una casa un coche o lo que sea y yo quiero esas cosas te pongo una pistola a la cabeza y te digo dame tus cosas tucker y tú dices no te disparo y cojo tus cosas no hay nada en este mundo que no puedas tomar por la fuerza excepto bitcoin si coges un millón de dólares compras bitcoin y te encargas personalmente de su custodia y posees las claves privadas en tu cabeza si te pongo una pistola en la cabeza tú puedes decir no y aunque te dispare no puedo quitarte tu propiedad esa es la única propiedad en la historia de la humanidad que puedes llevarte a la tumba los faraones querían llevarse su oro a la tumba crearon esas pirámides para enterrarse dentro con el oro pero los ladrones de un bar robaron el oro no puedes llevarte nada más contigo pero puedes llevarte la contraseña en tu cabeza porque esto es significativo bueno estudia la historia de los judíos en los años 30 en la alemania nazi la mayoría de ellos se fueron con suerte con el 10% de sus activos se habrían ido con todos sus activos si sus activos estuvieran en bitcoin no pudieron mover su casa no pudieron mover un edificio no pudieron conservar el oro tal vez creas que es buena idea realizar contrabando de diamantes pero no es un buen almacén de valor en la historia de cada diáspora de cada pueblo cuando se va ya sabes cuando los judíos fueron expulsados de españa sobre el 1400 o 1500 después de cristo durante la inquisición todo giraba alrededor de la propiedad ellos robaron su propiedad por lo tanto que son los derechos de propiedad el derecho de propiedad es que puedas tener cosas y que nadie te las pueda quitar yo tenía un millón de dólares en argentina hace 20 años cuando el peso argentino cotizaba un dólar el gobierno argentino envió un memorando a los bancos para convertir a la fuerza los dólares de todos en pesos a la fuerza se devaluó a 10 pesos por un dólar y me desperté a la mañana siguiente con 100 mil dólares tenía un millón de dólares el día de antes ellos robaron el 90 por ciento de toda la divisa a toda la gente del país de la noche a la mañana por fax sin una ley sin un ejército ahora qué tan difícil sería tomar todas las propiedades de la gente de este país en bitcoin tendrías que arrestar a 60 millones de personas y meterlas en la cárcel durante 90 días como arrestar 60 millones de personas y meterlas en la cárcel durante 90 días es un millón de veces más difícil así que bitcoin es un derecho de propiedad bien entendido es un poder económico importante es protección de las libertades individuales es el sueño de john luke vida libertad y propiedad vete al oeste jovencito porque la gente vino américa porque si eras católico en el norte de europa y te quitaban tus tierras y propiedades si eras protestante en el sur te quitaban tus tierras y propiedades si eras judío en todas partes siempre te quitaban tus tierras y propiedades todo el mundo iba américa para poder tener libertad y propiedad que nadie se las pudiera quitar a punta de pistola y si siguieron moviéndose hacia el oeste bitcoin está trasladando tu propiedad al ciberespacio donde está protegida por un muro de energía encriptada contra los que te harían daño debido a que es el más difícil de fiscalizar es el más difícil de robar y es el más difícil de confiscar hace que sea lo último en el mundo que atacarías el camino a la menor resistencia cuando tengo que cobrar impuestos de propiedad en california le pongo impuestos a los edificios los edificios no se mueven pero si pongo un impuesto del 2% a bitcoin en california los bitcoins se moverán a guayomín si le pongo un impuesto del 2% a la propiedad en guayomín se moverán a cualquier estado donde no se cobre ese impuesto y cuando todo el país lo imponga se moverán a mónaco y si mónaco cobra impuestos pues puedo venderlo a alguien en china es una propiedad universalmente deseable una propiedad escasa y difícil de robar se puede vender se puede poner un gravamen se puede hipotecar puedes desarrollarla puedes protegerla y si tu elección fuera a coger todo tu dinero invertirlo en edificios en cualquier ciudad o invertir en una empresa o en valores o invertir en objetos de colección todas esas cosas están sujetas a la expropiación confiscación inflación e impuestos esta es la primera vez que resolvemos el problema así que mientras sea seguro y no pueda ser copiado tuvimos que esperar 12 años para saberlo la gente trató de copiarlo 10.000 veces y todos fracasaron puede ser hackeado no se puede prohibir bueno esto es lo que ha sucedido los últimos 12 meses tucker el irs dijo que es propiedad es importante que sea propiedad y no divisa la divisa procede del gobierno todo gobierno con poder tuvo una divisa todo el gobierno débil tendrá una divisa colapsando y cada gobierno fracasado perderá sus privilegios monetarios de ahí que 66 países se dolarizasen vamos a ver el colapso al final 100 países probablemente perderán sus privilegios monetarios al final tienes el juan o el usd unas cuantas divisas poderosas de segundo nivel nombra una divisa local africana que prefieras tener al dólar no hay ninguna o nómbrame una divisa de sudamérica que prefieras tener en vez del dólar no hay ninguna porque no se ha extendido el dólar a los teléfonos iphone y android de todo el mundo están esperando los cauces criptográficos si yo pudiera descargar una aplicación de móvil y recargarla con 87 dólares todas las demás divisas comenzarían a colapsar contra el dólar estadounidense suponiendo que los eeuu la adoptasen porque los eeuu están abrazando esta idea porque china ha sido un poco recelosa al respecto china tiene un muro y detrás de ese muro están los controles de capital no quieren que el capital fluya libremente fuera de china un ciudadano chino no puede sacar un millón de dólares fuera de china detrás de ese muro bloquean google bloquean facebook o twitter bloquean el flujo libre de capital así es como controlan su sistema imprimiendo divisa china si hubiera libre flujo de capital todo el capital actual abandonaría china tendría un problema ellos tienen su sistema y en occidente tenemos un sistema occidental en el que permitimos a google twitter y facebook y que se basa en el idioma inglés los valores occidentales generalmente en la ley occidental el dólar estadounidense y bitcoin en el último año los eeuu han abrazado bitcoin los chinos han rechazado bitcoin tienes a jerome powell diciendo que esto es un activo no es una divisa es un activo tienes a gary gainsler el jefe de la sec diciendo que esto es un activo es un activo especulativo escaso por supuesto que es especulativo si no fuera especulativo entonces 100 trillones de dólares fluirían sobre él y habría crecido por un factor de 100 quiero decir que tiene que haber algún riesgo es un depósito de valor especulativo christine lagart dijo que es un activo incluso los banqueros cuando lo critican dicen que no es una divisa no es un medio intercambio no es necesario que sea un medio intercambio no es necesario reemplazar al dólar en el mundo occidental para arreglar las cosas lo que hay que hacer es dar a la gente una cuenta de ahorros yo quiero guardar un mes de mi sueldo en dólares quiero guardar todo lo que pueda durante los próximos 10 años o 100 años en un activo que suba de valor si tú ves lo que está ocurriendo la administración está a favor de esto se trata de una gran aceptación por ambos partidos cintia lummis se levantó en el senado y dijo gracias a dios por bitcoin bitcoin es dinero duro es un dinero duro para la derecha es un dinero duro para la izquierda quien no quiere empoderarse económicamente en el mundo es bueno para todos y tiene un amplio apoyo en el senado y en la casa blanca tiene un amplio apoyo en la administración la gente se confunde cuando cree que es una divisa que va a reemplazar al dólar y eso es un problema existencial pero una vez que asumes esto te das cuenta de que no es un problema para el dólar es un reemplazo de la base económica que actualmente descansa en activos fiduciarios que son imperfectos y ineficientes lo primero que se desploma es el oro el oro lleva una década desplomándose a un 4 por ciento al año en la etapa más inflacionista de nuestra carrera empresarial ha bajado un 4 por ciento bitcoin ha subido un 340 por ciento tucker a cuánto está habito en ahora mismo 66 mil 67 mil última pregunta que tengo que hacerte a qué precio crees que podría llegar vídeo en los próximos 5 años se sabe que bitcoin va a subir siempre porque tiene un tope en la oferta de 21 millones va a subir debido a la inflación va a aumentar la oferta de dólares y la oferta de bitcoin va a ser fija así que respecto al dólar va a subir va a subir debido a la utilidad técnica que estamos construyendo en los teléfonos iphones y android estará en todos los ordenadores del mundo y se transferirá a la velocidad de la luz se aceptará en twitter square paypal y en otros similares y esto hará que suba va a subir por la adopción debido a que más y más gente va a traer su dinero a bitcoin no es como facebook cuando rupert murdo se abrió una cuenta en facebook no trajo a mil millones de amigos cuando un multimillonario se une a una red monetaria trae mil millones de dólares así que cuando aparecen 100 multimillonarios traen cientos de millones de dólares cuando aparecen empresas o inversores institucionales traen cantidades masivas de capital por lo que conforme siga creciendo la adopción de su uso y la inflación ya sabemos que reemplazar al oro que es un activo de 10 trillones de dólares bitcoin vale como 1,2 trillones de dólares se multiplicará por 10 y en tres o cinco años ciertamente reemplazar al oro luego los índices como el s p 500 o bonos se empezarán a desmonetizar como la renta fija o los índices de acciones que se utilizan como reserva de valor la gente que piensa en ahorrar su dinero a largos periodos de tiempo usará bitcoin y gradualmente desmonetizará las propiedades sabes que en canadá hay escasez de viviendas porque los extranjeros van y compran las casas como una inversión y los canadienses no pueden permitirse comprar una casa igual que en con él antes de que se devalúe el problema es que la gente que quiere independizarse necesita comprar una casa y no puede permitirse el lujo de hacerlo no queremos monetizar algo de utilidad si monetizamos la comida todo el mundo se morirá de hambre si lo hacemos con las casas la gente se verá en la calle así que lo que está haciendo bitcoin es desmonetizar todo entonces si el gobierno eeuu decide hacer desaparecer bitcoin que sucedería en los mercados inmobiliarios si bitcoin desapareciera los otros activos monetarios se monetizarían un poquito más pero bitcoin es un trillón de 500 trillones de dólares invertidos en otras cosas todavía es menos del 1% en este caso el oro recibiría un ligero impulso porque el oro no subió un 34% el oro tuvo un rendimiento inferior al s&p 500 en un año de disturbios políticos e inflación masiva y desenfrenada es el único año en 40 años que el oro debería haber subido de precio porque todos los que buscan un depósito de valor no soberano podrían haber elegido el cripto oro ocupan el mismo nicho de dinero sólido no soberano reserva de valor no relacionada con los flujos de efectivo no puede ser falsificado pero el problema es que el oro puede ser manipulado el oro es manipulado por los mineros de oro y los corredores del oro y los comerciantes de oro en cambio bitcoin no puede ser manipulado de esa manera porque puedes tomar posesión de tu propio bitcoin y en la mina de oro de bitcoin los mineros no pueden crear más la gente dice que bitcoin está arreglando las cosas arregla el dinero arregla el mundo bitcoin es desmonetizar poco a poco otros activos y la idea es devolver la cordura para hacer las cosas razonablemente si la gente empieza a comprar bitcoin en lugar de comprar otra propiedad como segunda inversión el precio de esa segunda propiedad bajará para la gente que necesita una primera vivienda esa es la idea si la gente empieza a comprar bitcoin en lugar de bonos el precio de los bonos bajará y subirán los rendimientos si quieres rendimiento sin riesgo podrás comprar ese bono antes con un millón de dólares podías acceder a un bono que te pagaba 50.000 dólares al año ahora necesito 20 millones de dólares o 10 millones de dólares para conseguir un bono que pague lo mismo tu jubilación acaba de pasar de costar un millón a costar 10 millones así que bitcoin está desmonetizando algunos de estos otros activos el mercado de valores y todas estas acciones meme que no son más que síntomas de que hay demasiado dinero y precios demasiado elevados la gran idea aquí tucker es que el estadounidense promedio el asalariado promedio se ve obligado a coger los ahorros de su vida y apostarlos en el mercado de valores con el fin de evitar la pérdida de los ahorros de toda su vida mi padre tiene 83 años tiene que estar adivinando qué acción va a subir esta semana que si exxon es mejor que british petroleum o mejor que apple o no tan buena como google para no perder los ahorros de su vida porque si los pone en el banco le pagan un 0,1 por ciento de interés perdiendo el 25 por ciento de su poder adquisitivo al año la gente no es estúpida sabe que las cosas suben más rápido que el 2 por ciento al año que el 4 por ciento al año del 5 por ciento al año estamos empujando a toda una generación para que en el mejor de los casos inviertan acciones o en el peor de los casos apuesten acciones meme o en cripto monedas con un perro cualquiera en el logo porque nadie tiene una opción de ahorro en la que confiar bitcoin es un banco en el ciberespacio que ofrece una cuenta de ahorros no estás apostando por el próximo lanzamiento de un producto de apple contra google o si amazon se sindicalizará o si este producto será aprobado si pones todo tu dinero en el índice de sp500 todos los ceos imprimen más acciones y diluyen tu dinero entonces todo lo que estás comprando es una parte de esos 21 millones de energía monetaria que habrá en la red para siempre el producto de bitcoin es que vas a comprar un poco de dinero y a mantenerlo para siempre y ese es el producto y es un producto muy simple que debe durar 10.000 años me comentiste voy a tomar todas mis municiones del calibre 762 y las voy a convertir esta fue la explicación más interesante de economía que he escuchado de verdad eres muy amable gracias bitcoin quiero decir que todo el tema alrededor de él es fascinante cuanto más profundizas más te gusta porque es economía austríaca más tecnología más teoría política más filosofía hay elementos de derechos humanos dentro de él en bitcoin hay gente como jack dorsey que lo ve como el empoderamiento económico de miles de millones de personas por otro lado tienes otras personas como los economistas austríacos que son luchadores por la libertad y los derechos humanos como john luke y gente que lucha por los derechos de propiedad los libertarios y luego los ingenieros me gusta la idea de una reserva de valor estable con la que no se pueda jugar todo el mundo busca que esa sea la base sobre la que construyas tu vida construir una base con granito con acero bitcoin escripto acero es como si fuera un barco de acero un barco de madera una balsa esa es la idea que no tuvimos durante miles de años nunca lo habíamos tenido como ahora antes tenías que construir con arena que se deshace los barrizales sobre materiales que se hunden debajo de ti lo que causa tanta pasión lo que hace que la gente esté dispuesta a hacer cualquier cosa para que esto tenga éxito es la idea de que finalmente hemos encontrado algo verdadero y hermoso con integridad que nos devuelve el control de nuestra vida en un mundo en el que sentimos que hemos perdido el control ante los políticos hemos perdido el control ante las circunstancias y todo el mundo busca de alguna manera algo en lo que pueda creer y que sea verdaderamente suyo ¿Cómo decir esto? Michael Saylor, qué increíble conversación Gracias por recibirme, Tucker ¿Estás bromeando? Queríamos saber que era Bitcoin y lo hemos descubierto Tucker Carlson, como pone el nombre del programa, nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes nos veremos cada semana por la noche a las 8 en el canal de Noticias de la Fox Noticias de la Fox Noticias de la Fox Noticias de la Fox